¡Otra vez en televisión! ¡Oh, cielos! ¡Primero en Cops! ¡Y ahora esto! ¡Vaya, seré una estrella, hijo! Hola a todos, espero que se encuentren súper bien y sean bienvenidos a este nuevo video en el que hoy me encuentro jugando Free Fighter en compañía de Juancho. ¡Hola, mundo! ¿Cómo están? Y Zamedo. ¡Hola, hola, chicos! ¿Cómo están? Y bueno, tenemos también a un amigo de Juancho que nos va a acompañar en esta partidita, así que... ¡No mames! Esto iba bien hasta que se abrió la boca, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Vamos a jugar de una y a ver qué nos sale. Este, ¿qué les digo? Solo tengo la katana, luego no tengo nada. Nada, no hay, no existe. ¡Uy, sí hay adentro! Está justo abajo de vos, Juancho. Yo solo tengo una katana, viejo, lo siento. No soy de mucha ayuda ahorita. ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! Yo casi. ¡Mames! ¡Samuel, cubrime! Tengo mala señal, güey. ¡Uy! Aquí tengo una enfrente, pero que por todos lados. No puede ser. ¿Qué? ¿Serio? ¿En serio, güey? Yo casi ya muero, güey. No se vale, güey. ¡Puta, güey, güey! ¿En serio? ¿Otro? Me estoy disparando, me estoy disparando, me estoy disparando. Me voy a bajar, me voy a bajar. Viene otra escuadra acá. ¡Ay! No puede ser. ¡Corre, perra! ¡Corre! Concéntrate. Velocidad. Soy veloz. ¡Ay! ¡Oh, my God! Ahí está, perro. ¡Vivo, vivo! ¡Atrále, Juan! ¡Guancho! ¡Tres dos! ¡Ah! ¡Difárale! 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 ¡No mames, Juan! ¡Son dos! ¡Oye su plantilla para morir! ¡Mames! ¡Está ahí, Jorge! ¡Ah! ¡Carlos, no está! ¡No, Carlos! ¡No tienes ahí, maje, Carlos! ¡Ah, no tengo! ¡No tengo! ¡No tengo aquí yo, Carlos! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto ya no es divertido! ¡Es triste! ¡P! 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 ¿Qué fuerte es tu huevo, man? ¡Cayó uno abajo! ¡Cayó uno abajo! ¡Cayó uno abajo! ¡Sí! ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Se fue para la otra casa. Lleva. Lleva. Ahí no tengo arma, wey. Son una pistolita de mierda. vieron otro vieron otro ya lo vi lanza papas uno te lo dije Carlos matalo tiene lanza papas alguien que me ragueo ya lo vas a Carlos no puedo ir pero bueno si alguien tiene un botiquito ya habia uno ya vamos que pendejo soy disparando con escopeta a larga distancia lanza papas tiene lanza papas no yo lo tire yo lo tire buena 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 estoy a un golpe puta casi la cago se le agradece se le ordena a esta escuadra por favor ganar la partida no mames que asco samuel y juan venganse los dos y carlitos también carlos venga 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 venid a mi venido venido venida por mi pero con la cara destapada hijo es de punto suspensivo parate van cancion de la hoguera cancion de la hoguera varias bromas malas despues son somos los mejores amigos que pueden existir somos los mejores amigos cago cago se los voy a decir cuando los maten de hecho cuando uno se muere si caga estamos yo estoy adentro de la otra zona gente y viene ok voy yo voy a aparecer yo voy a aparecer ya no vuelan SMG pues upa ya lo vieron justo cuando esta va a caer el danger hay hay gente la puta cuidado cuidado donde estan ahí no lo veo estan dentro del granero no estan en esperame te digo 695 es toda la escuadra van por el granero es toda la escuadra para que te miento cuidado cuidado caen bombas caen bombas caen bombas que de debil que de debil maldicion rayos no digo no estan bien baje uno baje uno baje uno ya lo estan curando uff headshot 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 ok 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 sobrevivimos necesito botiquín porfa déjenme uno vivo 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 a donde 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 ya lo vi puti se puso la zona puso la zona un poquito ganamos 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 los 4 vivos ganamos 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 eso merece estar en el trono que vas a ir a cagar no jajajajajaja bueno chicos espero les haya gustado este video la verdad que nos salió una partida bastante interesante buenos kills y elementos sorpresas porque nos ayudó bastante la zona para ganar esta partida si este muy interesante esta partida y muy dinámica y esperamos que sigan dando esta partida así para que nosotros nos incentivemos a hacer mas kill y hacer mejores La verdad, sí, le quiero agradecer Con muchos agradecimientos Agradecidos a A mí mismo, porque putas Yo jugué, yo fui el alma del equipo aquí Yo maté a todos Sáquenlo, sáquenlo Sáquenlo, sáquenlo, fuera A mi mamá, por haberme parido bien rico A mi mamá, este man está loco Bueno, si les gustó este video Pueden darle un like y compartir el video Para llegar a más personas Y que más gente conozca este video Este video Este canal Y se suscriban también Así que bueno, suscríbete, dale like y comparte Es gratis También puedes dejar tu comentario con tu nombre de usuario Para que te puedas agregar y jugar con nosotros Bueno, nos vemos en el próximo video ¡Chau!